Nosotros tenemos pacientes citados todos los días, de lunes a viernes, en la cual aparte de la consulta médica psicológica, pues entregamos el medicamento. Es decir, el medicamento ellos se lo toman diariamente y obviamente no les puede faltar, de tal manera que nuestra consulta no ha cambiado, seguimos trabajando como tal. Lo que sí estamos, hemos implementado un poco de restricciones. Después, tenemos que tener mucha gente dentro de la sala de espera. El hecho de que se laven las manos al entrar con el gel antibacterial, se les proporciona también un cubrebocas. Y tenemos a cuatro personas con un distanciamiento adecuado. Únicamente para cuatro personas dentro de la sala de espera.